Bueno, en total, ayer se repartieron 28 mil 252 insumos en esa distribución. Obviamente, se trató de alcanzar los más inmediatos, que fueron Papantla y Poza Rica, y ya se empieza a incursionar a los demás. Todavía no es parte del apoyo que viene bajo el censo. Esto es apoyar en lo de mientras, tratar de apoyar. Hemos recibido mucha donación, el propio gobierno está enviando, los funcionarios de gobierno han hecho sus vaquitas, han enviado los trabajadores. Mucha solidaridad, mucha solidaridad. Entonces, ir sacando, no esperar. La instrucción fue, lo que llegue, armen y entreguen. Entreguen, 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 para atender a la población lo más pronto posible. Después viene, pues, el fuerte, el apoyo fuerte que va a estar coordinado por Sedena y Marina.